Música Quiero confirmar la palabra que dijo hace poco profeta Mario acerca de esta ciudad, acerca de la ciudad de La Lima Esa palabra justamente el Señor a mí me la dio hace muchos años Que esta sería una ciudad modelo Y que, bueno esto lo ha dicho no solo a través de mi boca Sino del apóstol Ronnie y de muchos más Que esta es como una torre de control Que desde aquí se pueden establecer los destinos correctos para la nación Y este es como un lugar escondido, como un lugar de refugio Pero algo que yo entendí Que las personas que lo comprendan y que vengan y que deseen estar cerca Es porque el Señor se los ha revelado Y sabe las cosas que hemos pasado Hablando de inundaciones Algunos pues ya les tocaron dos o tres Es como, entiendo yo, que es como para ver si nos desanimamos O nos desmoralizamos O seguimos creyendo a la palabra que un día Dios nos dio Así es que yo confirmo esa palabra Y sé que el tiempo está cercano En que será una ciudad modelo Y sabe que El ser una ciudad modelo No solamente tiene que ver con desarrollo empresarial, económico Eso va a ser una consecuencia Será una ciudad modelo Por la unción del Espíritu Santo en la ciudad Por la presencia del Dios vivo en la ciudad Por una presencia que provoque Que el ambiente hostil se vuelva un ambiente agradable en el Señor Algo tan poderoso Que provoque Que aún el inconverso más fiero Pueda conocer al Señor Jesucristo Y yo sé que hay un llamado especial y particular Para algunas personas Para ser parte de todo ese proceso Y de toda esa transformación Que Dios quiere traer al lugar, a la ciudad Así que gracias, gracias Mario Hijo Por recordarnos la palabra Aunque Él no sabía que yo la había recibido Pero la confirmación nos recuerda Nos activa Y nos habilita para seguir en lo que tenemos que seguir Así es que bendito sea el Señor En estos días Estaba notando algo Y percibiendo algo Y es que cuando comienzan las noticias Acerca de tormentas tropicales Y que se convierten en huracán Como que las personas Particularmente las de la Lima O los que fuimos afectados Como que la tendencia Es a comenzar a preocuparse Comenzar a pensar O a revivir los recuerdos De que viene otra inundación Yo quiero decirle Le pido en el nombre de Jesús Trate de mantener Su mirada en el Señor Trate de mantener Su corazón en el Señor Trate de mantener La confianza y la fe En el Señor Porque cuando nosotros Como creyentes Entramos en temor Entramos en pánico Comenzamos a ver Todas las noticias Y estamos siguiendo El curso a la tormenta ¿Por dónde va Elsa? ¿Dónde va a pegar? ¿Va a venir para acá? ¿Va a ir para arriba? Y entonces Quitamos la mirada del Señor Para ponerla en la tormenta Es como que estuviéramos Atrayendo las cosas negativas La destrucción Así que sabe En este día Esta mañana Aún para los que están conectados Yo quiero que renunciemos Al temor Y yo quiero que aún Cada uno lo haga De nuevo a nivel privado Porque hablábamos El otro día Con Pastora Alba A veces uno mismo No se da cuenta Que los temores Están ahí E inconscientemente Comenzamos a reaccionar Ante esas noticias Entonces vamos a pedirle Al Espíritu de Dios Que nos ayude Queremos renunciar En esta hora A todo temor Entregamos todo temor A la inundación Entregamos el temor A los huracanes Entregamos el temor A la destrucción De nuestras viviendas Entregamos el temor A las inundaciones A ser otra vez Invadidos En el nombre de Jesús Ayúdanos Espíritu Santo De Dios Tráenos más La revelación De Cristo Porque sabemos Que Cristo Es el perfecto amor Y el perfecto amor Es el que echa Fuera todo temor De nosotros Queremos estar Libres del temor Queremos estar Cimentados En la palabra Y creer Que aunque pase Por las aguas No me anegaré Y aunque pase Por el fuego No me quemaré Porque el Señor Mi Dios Está conmigo Está contigo El Señor Tu Dios Está contigo Y aquel que lo dijo Lo cumplirá ¿Sabes? En estos días Me he aferrado Mucho de la palabra Que trajo la pastora Alba El domingo pasado Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Le dijo Que Dios Es el muro Y antemuro De la Lima Así es que yo creo Que somos Una ciudad Amurallada Por el Espíritu Santo De Dios Que el Señor Es el muro Y el antemuro De nuestra ciudad Así es que amados Lo que nos queda Es adorar Al Dios Todopoderoso Adorarle Porque el vive Adorarle Porque el es bueno Adorarle Porque el es poderoso Adorarle Porque el es nuestra Cobertura Adorarle Porque el es nuestra Protección Adorarle Porque el es nuestra Salud El es El es nuestro Sanador Y quiero enviar Una palabra De salud Divina Para aquellos Que están conectados Que han estado Padeciendo Problemas de salud Particularmente Para la pastora Y profeta Fátima Blanco Fatita Sé que ha sido Ministrada Esta mañana Por todo lo que Aquí ha estado Ocurriendo Y aún La impartición De la presencia De Dios En este lugar Pero ahora Todos unidos Enviamos para ti Una palabra De salud Una palabra De armonía A todo tu cuerpo Declaramos Que toda arritmia Se somete A la obediencia A Cristo Declaramos En el nombre De Jesús Que la presión Arterial Se normaliza Y que entras En un estado De tranquilidad De reposo Y de bendición En el nombre De Jesús Así es hecho En el nombre De Jesús Amado Vamos a A continuar Con la serie Un Dios Profético Y muchas personas Me han dicho La bendición Que ha sido Para ellos El estar siguiendo Esta serie Y hoy Bueno Me corresponde Hablar De las escuelas Proféticas Los presbiterios Proféticos Las compañías Proféticas Etcétera Y yo quisiera Si voy a mencionar Claro Lo que dice El título Pero Yo quisiera Que por un momento Entendamos Que donde hay Un profeta O donde hay Profetas Se genera Un ámbito Y que También De una manera Informal Se establece Como una impartición Una enseñanza Y una escuela Profética Aunque no sea Llamada Una escuela Profética Es decir Nosotros Particularmente Hemos establecido Escuelas Proféticas Por una instrucción Del Señor Y recuerdo La primera vez ¿Sabe? Dios me habló De abrir una escuela Profética Y yo le dije No, no, no ¿Cómo? Ya habíamos hecho Los encuentros proféticos Pero Dios me estaba Hablando de una escuela Y yo le dije No, ¿Cómo? ¿Quiénes van a enseñar? ¿Quiénes van a ser Los mentores? No, no, no Y yo prácticamente Le dije que no Al Señor Y me olvidé Del tema Como que doblé La página Y dije No, no Y un día Íbamos para Comayagua Creo O para Tegucigalpa No sé Pero Parada obligada Era Ciguatepeque Y todavía Estaba Recuerdo Bongos Y entonces Dijimos Bueno Paremos en Bongos Por un café Para ir al baño Etcétera Y cuando Vamos entrando A Bongos Va saliendo El apóstol Mario Carvajal No él Sino el apóstol Mario Carvajal De Tegucigalpa Quien conocemos De hace muchos años Y me decía Usted la quería ver Tenía años De no verlo Oh y eso ¿Por qué? Porque Dios Me dio una palabra Para usted Y no había tenido La oportunidad De dársela Y no sabía Cómo contactarla Y cuál es la palabra Mario Le digo Dice el Señor Que ya le mandó A abrir Una escuela profética Y que no tenga temor Porque de parte De él Él Yo tenía Años de no verlo Ni sabía Él Lo que Dios Me había hablado Ni con lo que yo Estaba batallando Así es que Ni modo Cuando Dios Da una palabra Yo allí Me puse a temblar Y dije Entiendo Que he estado Desobedeciendo Al Señor Así es que Vamos a hacerlo De regreso De Tegucigalpa O sea Fuimos a hacer Lo que íbamos a hacer Y de regreso Comencé A organizar La escuela profética Que comenzó Bueno Primero comenzó Si no me equivoco En Funade ¿Verdad? Allá Y luego Nos movimos A Cacahorrod Bueno Tuvimos varios movimientos Después fue En lo que hoy Es el local De YPB San Pedro Sula Y estuvimos Por bastante tiempo Y era una vez A la semana Los lunes Por la noche Y luego Lo trasladamos Aquí A este lugar Probablemente Por la facilidad Y todavía Lo estuvimos teniendo Una vez al mes Y así fuimos Teniendo la ESAP Etcétera Entonces ¿Qué quiero decirle Con esto? Abrir una escuela Profética No es porque A uno se le ocurre No es como Quien dice Voy a poner Una pulpería En mi casa Abrir una escuela Profética Es algo De tanta responsabilidad Porque hay mucha demanda De parte de Dios Para uno Y solamente Debería de hacerse Si Dios Te lo dice En directo O a través De tu autoridad Espiritual Pero entonces Quiero que Repasemos un poco De donde Nace La idea El concepto Donde se origina El tema El tema De las escuelas Proféticas Normalmente No es culpa De profeta ¿Por qué? Porque cada palabra Profética Es condicionada Al que la recibe Pero también Hay palabras Proféticas Que han sido Dadas Que no es El tiempo De su cumplimiento Porque como en una ocasión Dije Los profetas Hablan parcialmente ¿Verdad? Ahora vemos En parte Pero un día Conoceremos Completamente El profeta Da la porción Que Dios Le reveló Pero no siempre Nos dice El tiempo Para cumplirlo Y muchas veces Nos dice El qué Pero no nos dice El cómo Lo vamos a lograr Y hablé Cuando hablaba Cerca del mensaje Profético Que es muy importante Tener todos los elementos Para movernos Por una palabra Profética Pero en el caso Del profeta Samuel Nos dice La escritura Que ninguna De las palabras Que el Dios Cayó a tierra Eso quiere decir Que toda Palabra Que dio El profeta Samuel Se cumplió Ahora El profeta Samuel Era un juez Y él fue El último juez De Israel Pero con él Comienza El surgimiento De un movimiento Profético Poderoso Y él Como dije Fue el pionero De las escuelas Proféticas Pero además De eso Samuel Tuvo Influencia Espiritual Profética Sobre David David El rey David El profeta David El sacerdote Fue influenciado Ministrado E impartido Por Samuel Fíjese Que en el tiempo Del sacerdote Elí Que es cuando Creció Samuel ¿Verdad? Y o sea Durante la infancia De Samuel El tabernáculo Y el arca Del pacto Se encontraban En Silo Silo Era una ciudad Que fue La primera capital Del reino De Israel Desde que estaba Josué Al mando Los israelitas Habían levantado El tabernáculo En Silo Y en la época De los jueces Le dije que Samuel Fue un juez Y fue el último De los jueces Los israelitas Celebraban En Silo Una fiesta anual Hacían una fiesta En honor a Jehová Allí en Silo ¿Por qué? Porque estaba allí El arca del pacto Y para ellos El arca del pacto Representaba La presencia De Dios Entonces las fiestas Las hacían Donde estaba El arca del pacto Y cuando estuvo En Silo El arca Allí eran las fiestas Anuales Del pueblo de Israel Pero llega un momento En que los filisteos Se llevan el arca De ahí De Silo Ahora ¿Qué significó? Para los israelitas Es Dios Ha abandonado A Silo Se fue El arca Del pacto De Silo Los filisteos Se llevaron El arca Del pacto Ya no Tenemos un Dios A quien adorar Recuerde que para ellos El arca del pacto Representaba La presencia De Dios Para ellos Allí adentro Estaba la presencia De Dios Y si los filisteos Se habían llevado El arca del pacto No había Dios Para ellos A quien adorar Y entonces A un Silo Fue destruido Había abandonado Impacto espiritual Pacto espiritual Muy fuerte ¿Qué quiere decir? A la gente Le vino Una revelación Si lo podríamos Llamar De que bueno Ya no tenemos El arca del pacto No está la presencia De Dios Pero este es El hombre de Dios Este es el profeta De Dios Entonces vamos A reunirnos Alrededor de él Porque ya no hay nada Silo fue abandonado Silo fue destruido Ya no está Pero tenemos A este hombre Que representa a Dios Este hombre Que habla de parte De Dios Así es que la gente Comenzó a reunirse En torno a Samuel Si usted ve En primera de Samuel Capítulo 7 Verso 17 Dice Después volvía A Ramá Se refiere a Samuel Porque allí estaba Su casa Y allí juzgaba A Israel Y edificó allí Un altar A Jehová O sea que Samuel Seguía siendo juez Desde allí De Ramá Donde estaba su casa Allí él juzgaba A Israel Pero allí Él levantó Un altar A Jehová Un altar Diferente Donde no estaba El arca del pacto Pero un altar Al fin Dedicado Al Señor Dios Todopoderoso Seguramente Samuel Había tenido Una revelación Del Dios vivo Y entendía Que ese Dios No solamente Moraba En el arca del pacto Entonces La gente Comienza a reunirse En Ramá En torno A Samuel Por eso Nosotros vemos En las escrituras Que Ramá Fue una ciudad Muy especial Muy importante Allí comienza El concepto De las escuelas Proféticas Del entrenamiento Profético La enseñanza Profética Las compañías Proféticas En la ciudad De Ramá No porque Ramá En sí Fuera especial Sino porque El hombre de Dios Vivía en Ramá Quiero que entendamos Esto bien ¿Sabe? Cuando nosotros Nos convertimos Al Señor Hacíamos viajes Todos los meses A Valle Bonito Y Valle Bonito De Bonito No tenía mucho Para llegar allá Mis amados Hubo vez Que nos tardáramos Todo un día Rigo trabajaba En ese tiempo En el Banco Continental Y cuando él Salía de sus labores El día viernes Que trataba De hacer antes Las cosas Para poder salir El viernes Al mediodía O temprano Ahí tomábamos El carro Doble tracción Para irnos A veces Las quebradas Estaban subidas Había llovido mucho Hubo vez Que nos tuviéramos Que quedar Dentro del carro Esperando Que bajara el río Hubo otra vez Que nos dormimos Y nos despertamos Porque el río Ya nos estaba Llevando el carro O sea Pasamos cosas tremendas Pero nada nos importaba No importaba La hora Que íbamos a llegar Porque anhelábamos Llegar a aquel lugar ¿Era Valle Bonito? No ¿Por qué era? Por el hombre de Dios Que estaba en Valle Bonito Y eso era lo que nos movía Y a veces Nos íbamos Toda una semana Y hubo veces Que Rigo me llevó Y me dejó allá Por dos semanas Y luego él fue Y luego él fue a buscarme ¿Por qué? Porque era un deleite Reunirnos en torno Al hombre de Dios Que tenía sabiduría Para impartirnos Y que tenía un mensaje De parte de Dios Y de quien estábamos Aprendiendo tanto Ahora Hay algo bien importante Y lo voy a mencionar Cuando hablemos De la impartición En una escuela profética O en una capacitación profética O en una impartición profética No necesita decirle Ahora comienza la escuela Viene la lección número uno Muchas veces Aprendíamos del hermano Ángel Más cuando estábamos Tomando café O cuando estábamos Comiendo unos frijolitos O cuando estábamos Caminando en medio del cafetal Y había tanta sabiduría Y no era necesario decir Que era una escuela Se lo digo Porque a veces Nosotros perdemos Las imparticiones O las oportunidades De ser impartidos Y equipados De una manera informal Pero a través Del hombre O la mujer de Dios A quien Dios Le está revelando algo Y con esto No estoy eliminando La revelación personal Que cada uno recibe Por el Espíritu Santo Pero hay misterios Que a Dios le place Revelarle A algunos de sus hijos Y muchos son Para compartirlos Muchos son Para impartirlos Entonces Veamos Miren la relación De Samuel Con Saúl Por ejemplo Recuerde Que Saúl Fue el hombre Elegido Para ser el primer Rey de Israel Dios tenía David Pero Israel Se aceleró Quería tener un rey Como los demás Pueblos de la tierra Y entonces Y entonces Se eligió A Saúl Pero el mismo Samuel Fue quien lo ungió Y le dijo No te ha elegido Dios Como rey de Israel Y después de eso Inmediatamente después De que Samuel Ungió A Saúl Ocurre esto Miren Primera de Samuel Verso Capítulo 10 Perdón Versos 5 Y 6 Aquí está Samuel Dándole instrucciones A Saúl Le dice A quien se va a encontrar Que es lo que va a pasar En el camino Y entonces Le dice en el verso 5 Después de esto Llegarás al collado De Dios Donde está La guarnición De los filisteos Y cuando entres Allá En la ciudad Encontrarás Una compañía De profetas Diga conmigo Compañía De profetas Que descienden Del lugar alto Y delante de ellos Salterio Pandero Flauta Y arpa Y ellos Profetizando Quien es ellos La compañía De profetas Pero también Creo yo Que los músicos Que iban delante Entonces El Espíritu De Jehová Vendrá Sobre ti Con poder Y profetizarás Con ellos Y serás mudado En otro hombre Pregunto yo ¿Era profeta Saúl? No Dígalo Pero así como Que estás seguro No Y como es Que Samuel Le dice A Saúl Que cuando se Encuentre Con la compañía De profetas Que vienen Profetizando Y que delante De ellos Van los músicos Y yo creo Que los instrumentos Profetizaban También Que va a venir El Espíritu Santo Con poder Sobre él Y que entonces Él va a comenzar A profetizar Aquí tenemos Muchas cosas Que aprender Mire Lo primero Dice que los profetas Venían del lugar alto Yo sé Que hoy día No es necesario Subir a un lugar Físicamente alto Para recibir Una revelación De Dios Lo sé perfectamente Y sé Que el lugar alto Hoy día Quizá tiene que ver Con esto Con el corazón Con la intimidad Con el Señor Estar a solas Con él En un lugar Donde nadie más Le perturbe Y usted puede escuchar Pero también sé Por revelación Y por experiencia Que cuando usted sube A un lugar Físicamente alto Al menos esto Me pasa a mí No sé Los demás Profetas aquí Que dicen Pero cuando yo subo A un lugar alto Sea un edificio alto Sea una montaña Un monte Sea lo que sea Y yo estoy Ahí arriba Lo primero Que a mí me surge Es tengo que orar Por esta ciudad Tengo que declarar Sobre esta llanura Tengo que declarar Sobre este valle Es como que el estar En un lugar Físicamente alto A usted le permite Tener la visión Correcta Y el dominio Sobre todo Lo que está viendo Recuerdo Cuando vivíamos En el merendón El Señor Nos llevó para allá Y era un lugar alto Y lo Que fue lo primero Que dijimos Vamos a hacer Un mirador Hacia la ciudad Y pusimos Una escalera De caracol Todavía por encima Del lugar Donde estaba Para poder orar Desde arriba Y poder declarar Sobre todo El valle de Sula Hay un misterio En los lugares altos Y sabe Aprovecho Para decir esto En una de las mañanas Que estábamos orando En la torre El profeta Martín Recibió una revelación Para los altares De adoración De este año El Espíritu Santo El Espíritu Santo Le decía Que no necesariamente Los altares Se van a realizar En todas Las aldeas O municipios O caceríos Sino que va a ser En lugares altos Específicos En cada departamento Y creo que Pastora Alba Y Ezequiel También recibieron Lo mismo Es decir Que más bien De diferentes lugares Se van a acercar Para acuerpar Para declarar Y adorar a Dios Desde los lugares altos Esa fue la instrucción Que se recibió Tengo que mandarla Por escrito Pero los que están aquí Los que están conectados Pueden irlo anotando Hay algo Hay un misterio Que no entendemos Los lugares altos Para ejercer Dominio espiritual Entre más alto Usted está Mejor puede tener Visión y visibilidad Entonces De acuerdo a esto Los profetas Venían Del lugar alto Lo otro es Que los profetas Nunca andan solos El único llanero Solitario Era Juan el Bautista Y quizá por eso Perdió la cabeza Pero los profetas De este tiempo Andan en compañías Andan en equipos No andan solos ¿Por qué razón? Porque la revelación No llega completa A una sola persona Se necesitan los equipos Y las compañías Para completar La revelación El diseño de Dios Para confirmar Para poder lanzar algo Porque todavía Estamos en esta carne Y tenemos un alma Que puede traicionarnos Y recibimos una revelación Y tal vez alguna parte Se filtró la emoción Por ahí Pero cuando estamos En un equipo Y en una compañía Profética Alguien más puede Corregir y decir No, yo recibí Que esto era así Que esto era así Y entonces Y entonces entre todos Se puede conjugar Para llegar al mensaje Correcto Entonces Los profetas Vienen del lugar alto Vienen en compañía Delante de ellos Están los que tocan Los instrumentos musicales Es importante Para las compañías Proféticas Tener instrumentistas Tener tañedores Hay algo en la música Yo ya he enseñado Sobre esto Y no lo puedo Explicar Claramente Tal vez los músicos Lo puedan explicar Mejor Pero hay algo Que se activa Y sé perfectamente Que la música Toca el alma Y las emociones Eso lo sé Pero hay algo Más allá Cuando los instrumentistas Son proféticos O son profetas Cuando ellos Tocan los instrumentos Aunque no canten Hay algo Que activa La unción profética En los profetas Hay algo Que provoca Un ámbito En donde podemos Oír más claramente En donde podemos Recibir mejor La revelación Y si el profeta Mismo No toca un instrumento Ni cosa mejor No tengo esa gracia Así que Tendrán que acompañarme Los tañedores Los instrumentistas ¿Verdad? Gloria a Dios Por los profetas Que ellos mismos Tocan Pero si no Pues hay que llevar A los que tocan Que sean proféticos También Entonces hay un misterio Con esto Pero fíjese Que dice Que delante de ellos Venían Los que tocaban Instrumentos O sea Es como que Los instrumentistas Como que Los adoradores Como que Los cantores Iban abriendo El camino Para la compañía Profética Es como Un orden Hoy nos hablaban Del orden ¿Verdad? Hay un orden Espiritual En las cosas Es como que La adoración La alabanza Lo que sale De los instrumentos Musicales Que agrada Al corazón De Dios Obviamente Va abriendo Paso Va abriendo Camino Para la revelación Y el caminar De la compañía Profética Y dice Que ellos Profetizaban Al son De los instrumentos Hay algo Misterioso Mire A veces Por el espíritu Comienza un ritmo Hoy Hoy Precisamente Había un ritmo Bien particular Y comienza Algo Y si de pronto Entra alguien Y cambia Es como que Se cortó La revelación No se como Explicarlo Pero Es como que Se cortó El fluir Entonces Es bien Importante Nunca Ceñirnos Por un Programa Nunca Decir Ay no Pero es que Hay que terminar Porque la hora Porque ahorita Hay que cantar No se que No Hay que dejar Que fluya Como el espíritu De Dios Quiera fluir Y si viene Algo Imprevisto Pero sabemos Que es de Dios Dejémoslo Fluir No lo detengamos No lo cortemos No nos pongamos Ansiosos No miremos El reloj Dejemos Que fluya Lo que el espíritu Santo Quiere hacer Es tan importante Y por eso La alabanza Es tan importante Por eso La adoración Es tan importante En un ambiente Profético En una congregación Profética La alabanza No es para Rellenar un espacio La alabanza No es para Llenar un tiempo La alabanza Tiene un contenido Espiritual Importante Para abrir El camino A la revelación Por eso Es importante Que fluyan Proféticamente Y no es que Tienen que Profetizar Con la boca Darle una palabra A alguien No Fluir Proféticamente Es sencillamente Fluir con el ritmo Del cielo De ese momento Lo que Dios Quiere Y a veces Y a veces Las palabras No se entienden Pero eso No importa El espíritu Está siendo Edificado Entonces Ellos Verdad Profetizaban Al son De los instrumentos Pero algo Que me Que me Impactó Cuando Lo vi Otra vez Es que La impartición De esta compañía Profética Era tan poderosa Que provocó Que el Espíritu Santo Descendiera Sobre Saúl Y que Saúl Mismo Comenzara A profetizar Esa es una Impartición Poderosa Ellos Estaban Profetizando Aquellos Estaban Tocando Los instrumentos Y fue tan Poderosa La impartición El Espíritu Santo Vino Sobre Saúl Y Saúl Comenzó A profetizar Sin que Lo hubiera Hecho Nunca Antes Hacía Un rato Él andaba Buscando Unas burras Unas Asnas Y ahora Estaba Profetizando Porque se Encontró Con una Compañía Profética Ahora ¿Quién Era el líder De esa Compañía Profética? Samuel Samuel Era el líder De esa Compañía Profética Sigamos Viendo Que pasó Primera De Samuel 10 Porque Lo que vimos Era la Instrucción Y la Descripción En Verso 9 Dice Aconteció Luego Que al Volver Él O sea Saúl La espalda Para apartarse De Samuel Dios Mudó Su corazón Y todas Estas señales Cuáles Señales Las que Le había Dicho Ante Samuel Acontecieron En aquel Día Y cuando Llegaron Allá Al Collado Es aquí Que la Compañía De los Profetas Que venía Encontrarse Con Él Y el Espíritu De Dios Vino Sobre Él Con Poder Y Profetizó Entre Ellos O sea Tal cual Lo dijo Samuel Así Ocurrió Siga En Primera De Samuel 19 Vamos Al Verso 18 Vamos A ver Samuel Con David Recuerde Que David Estuvo Huyendo De Saúl Saúl Estaba Persiguiendo A David Por Celos Verdad No vamos A entrar En Todos Los Detalles Y Veamos Aquí Verso 18 Huyó Pues David Y Escapó Y vino A Samuel En Ramá A Donde Fue David Cuando Escapó A Quien Fue A Buscar A Samuel Probablemente Samuel Era el Padre Profético De David Casi Seguro Bueno Él Lo había Ungido Para Que Fuera Rey Pero A Quien Fue A Buscar Al Padre Profético A Samuel En Ramá Y Le Dijo Todo Lo Que Saúl Había Hecho Con Él Y Él Y Samuel Quien Quien Y Samuel David Y Samuel Se Fueron Y Moraron En Nayot O Se Fueron A Vivir A Nayot Y Fue Dado A Saúl Diciendo Es Aquí Que David Está En Nayot En Ramá O sea Nayot Quedaba En La Ciudad De Ramá Entonces Saúl Envió Mensajeros Para Que Trajeran A David Los Cuales Vieron Una Compañía De Profetas Otra Vez Quizá Era La Misma Que Profetizaban Y A Samuel Que Estaba Allí Y Los Presidía Había Alguien Que Dirigía Y Presidía La Compañía Profética Quien Era Samuel No Estaban Solos Tenían Un Líder Un Padre Profético Y Vino El Espíritu De Dios Sobre Los Mensajeros De Saúl Y Ellos También Profetizaron O sea La Impartición Fue Tan Fuerte Que El Espíritu Santo También Cayó Sobre Los Mensajeros Eran Profetas No Ni Por Ser Que Eran Conserjes Pero Cayó El Espíritu Santo Sobre Ellos Y Entonces Ellos También Profetizaron Ahora Donde Se Fueron A Vivir David Y Samuel A Nayot Que Era Nayot Sabe Que La Tradición Judía Representaba Que O Traducía Nayot Como Escuela De Los Profetas Pero Si usted Va A La Complete Jewish Bible Que Es Una Biblia Judía En Inglés No Dice Nayot Sino Que Dice The Prophets Dormitory O Sea El Dormitorio De Los Profetas O El Internado Cuando Dice Dormitory Más Se Refiere Como Un Internado Entonces En Esa Biblia Dice El Dormitorio O El Internado De Los Profetas Porque Era Una Gente Era Un Grupo De Personas Que Hacían Retiros Espirituales De vez En Cuando Y Allí Con Samuel Ellos Alababan Ellos Adoraban Ellos Fluían Ellos Profetizaban Y Tenían Tiempo De Meditación Y Contemplación Espiritual Ahora Dos Siglos Más Tarde De Que Existiera Nayot Derramá Se Comenzaron A Conocer Las Comunidades Proféticas En El Reino Del Norte Aunque No Duraron Mucho Comunidades Proféticas Comunidades Proféticas Es Por Ejemplo Pacheco Cuantos Conocen Pacheco Pacheco Comenzó Como Primero Con Un Profeta Luego Un Equipo Profético Compañía Profética Y Luego Se Convirtió En Una Comunidad Profética Quizá Este Momento No Se Mantiene Como Comunidad Profética Pero Llegó A Serlo Yo Recuerdo Y Si Algunos De Los Que Están Aquí O Conectados Fueron Alguna Vez A Pacheco Nosotros Llegábamos Tratábamos De Salir De Madrugada Para Llegar A Media Mañana Allí La Pastora Felicia Se Acuerda Muy Bien De Eso Verdad Y Como Le Fue Como En Feria Porque Olvidó El gorro Del Hermano Humberto Eso Nunca Lo Olvidaremos Una Experiencia De Ese Viaje A La Comunidad Profética Y Llegábamos A Media Mañana Y Ya Toda La Gente De Pacheco De La Aldea De Pacheco Escuchaba El Ruido Del Carro Y Sabía Que Uno Se Iba Estacionar Frente A La Casa De Uno De Ellos Primero Era De Miguel O Después De Aurelio Y Entonces Ahí Había Un Lugar Abierto No Podemos Decir Que Era Un Templo Tenía Cuatro Paredes Y Bancas De Madera Y Piso De Tierra Y Allí Entonces Uno Se Reunía Y Comenzaba A Llegar La Gente Nadie Los Llegar Y Luego Empezaban Ellos Con Sus Guitarras Y Comenzaban A Alabar Adorar Al Señor En Medio De La Alamanza Lo Interrumpían A Uno Para Servirle Café De Palo Y Luego Más Tarde Le Llevaban Un Guacal Con Atol De Elote Le Está Dando Hambre Verdad Yo Sé Que Si Y Así Y Bueno Llegaba La Tarde Y Entonces A Comer Pan De Yema Y Después Tamalitos De Elote Y Bueno Iban A Matar La Gallina O sea Mientras Unos Estaban Reunidos Habían Otros Que Estaban Cocinando Estaban Preparando Todo Nadie Sabía No Lo Esperaban A Uno Normalmente Uno Llevaba Algo De Provisión Y Llegaba La Noche Y Nadie Se Quería Regresar Entonces Había Que Ver Cómo Se Provisión Profética Así Que Lo Más Seguro Uno Se Quedaba Dormir Allá En Catres En El Piso En Colchoneta Se Llevó Y Con Un Frío Amados Eso Es Una Comunidad Profética Que Difícil Es En Este Tiempo Verdad Con Todos Los Distractores Que Tenemos Poder Tener Una Comunidad Profética Cerrada Bueno Cerrada En El Sentido De Que De Que No Entre Toda La Distracción Pero Sabe Que Cuando Dios Nos Mandó A Este Lugar Porque Fue Dios Quien Me Reveló Este Lugar Quien Me Mostró El Área Verde Lo Vio Joe Rivera También Lo Confirmó El Apóstol Ronnie O sea Está Más Que Confirmado Que Este Es El Lugar Que Dios Nos Dio Era Para Que Fuéramos Una Comunidad Profética Y La Idea Era Que Mucha Gente Que Sabía Que Estaba Llamada Esa Visión Pudiera Vivir Aquí Alrededor Fue Difícil Comprar Algunos Lotes Aquí Y Algunos De Los Hermanos Comenzaron A Comprar O A Rentar En Los alrededores Seguramente Porque Entienden Lo Que Significa Que Este El Pozo De La Unción Y De La Bendición En El Lugar Pero El Deseo De Dios Es Que Fuéramos Una Comunidad Profética Que Pudiésemos Enviar Compañías Proféticas A Los Diferentes Puntos Y Estoy Recordando Cuando Compartió Aquí El Apóstol Silega Habló Una Palabra Para Belice Y Que De Aquí Comenzarían A Salir Equipos Proféticos Para Belice Entonces Creo Que El Que Dios Me Haya Dado Esta Línea De Hablar Sobre Un Dios Profético Y Enseñar Relando O Encaminando A Algo Que Él Quiere Reactivar Y Que No Es Tarde Para Cumplir Amén Gracias Señor Aleluya Podemos Hablar También De Elías Y De Eliseo Que Tenían Escuelas De Profetas En Tres Lugares Quiero Decirle Que Escuelas De Profetas Es Para Equipar Profetas Y Escuelas Proféticas Es Para Activar El Fluir De La Unción Profética Aunque No Sea Un Profeta De Oficio Pero En El Caso De Elías Y Eliseo Ellos Estaban Formando Profetas Y Hay Tres Lugares Donde Estamos Seguros Que Ellos Tenían Escuelas Y Era Betel Gilgal Y Jerico Y En Ese Tiempo No Se Hablaba De Escuela Profética Osea Los Que Conformaban El Equipo Profético O La Escuela Profética Eran Llamados Los Hijos De Los Profetas Y Normalmente Eran En Grupos De 50 Cuando Usted Estudia Bien Las Cartas O Los Libros De Reyes Se Da Cuenta Que Eran Conformados En Grupos De 50 Entonces Eliseo Fue Impartido Por Elías El Estuvo En Un Equipamiento Cuerpo A Cuerpo Podríamos Decir Una Escuela Intensiva Intensiva Pero No Corta Porque Duró Como 14 Años Pero Era Una Escuela Era Una Impartición Entonces Eliseo También Viajaba Con Elías A Visitar Las Escuelas Proféticas Que Tenía Elías O Donde Estaban Los Hijos De Los Profetas Porque Cuando Elías Fue Llevado Por El Señor Eliseo Quedó Al Frente Y A Cargo De Los Hijos Mire En Segunda De Reyes Capítulo 2 Voy A Leer Verso 3 Y Luego Verso 5 Y Vinieron 50 Varones De Los Hijos De Los Profetas Y Se Pararon Delante A Lo Lejos Y Ellos Dos Se Pararon Junto Al Jordán Ahí Nos Está Hablando 50 Varones De Los Hijos De Los Profetas Y Luego El Verso 16 Y Dijeron He Aquí Hay Con Tus Siervos 50 Varones Fuertes Vayan Ahora Y Busquen A Tu Señor O sea Insiste En Que Son 50 Los Grupos Que Tremendo Segunda De Reyes 4 38 Eliseo Volvió A Gilgal Cuando Había Una Grande Hambre En La Tierra Y Los Hijos De Los Profetas Estaban Con Él O sea Los De La Escuela Profética Estaban Ahora Con Eliseo Cuando Volvió A Gilgal Por Lo Que Dijo A Su Criado Pon Una Olla Grande Y Aspotaje Para Los Hijos De Los Profetas Seguramente Era Uno De Esos Días Que Estaban En Capacitación O En Reunión Profética Segunda De Reyes 6 1 2 Y Los Hijos De Los Profetas Dijeron A Eliseo He Aquí El Lugar En Que Moramos Contigo Nos Es Estrecho Vamos Ahora Al Jordán Y Tomemos De Ahí Cada Uno Una Viga Y Hagamos Allí Lugar En Que Habitemos Y Él Le Dijo Andad Aquí Estamos Viendo Como Ahora Es Eliseo El Que Está Liderando El Grupo El Equipo La Escuela Profética Que Le Dejó Elías Segunda De Reyes 9 1 Entonces El Profeta Eliseo Llamó A Uno De Los Hijos De Los Profetas Y Le Dijo O sea Eliseo Está Dando Instrucciones Ahora A Esta Escuela Profética O Estos Hijos De Los Profetas Hemos Escuchado Con Frecuencia La Palabra Presbiterio Pero Últimamente En El Argo Profético O En Lo Que Se Habla En El Medio Profético Se Habla De Un Presbiterio Profético Y La Manera Como Se Mira Hoy Día Digo Como Se Mira Hoy Día Y Luego Yo Le Voy A Explicar Lo Que La Escritura Dice Acerca De Un Presbiterio Profético Hoy Día Se Hace De La Siguiente Manera Se Llaman A Los Ministros Profetas O Proféticos O Apostólicos Para Que Estén Al Frente Y Luego Ponen Sillas Y Llaman A Todas Las Personas Que Quieran Recibir Una Palabra Profética Y Entonces Los Ministros Oran Por Cada Uno De Ellos O Le Imparten O Le Dan Una Palabra Y Luego Estos Se Sientan Y Vienen Otros Así Se Se Hace Hoy Día Ahora Que Es Realmente Un Presbiterio Fíjese Que La Palabra Presbiterio Viene Del Griego Presbuterion Que Significa El Orden De Los Ancianos No Solamente De Profetas Sino De Los Ancianos Y Esta Palabra Realmente Significa Un Grupo De Ancianos Que Componen El Gobierno De La Iglesia Local Eso Es Lo Presbiterio Debería De Ser Capaz De Ministrar Proféticamente De Poner Las Manos Y De Impartir Pero No Necesariamente Un Presbiterio Está Conformado Por Profetas Sino Los Ancianos Sépase Que Cuando Usted Estudia El Nuevo Testamento Cuando Se Habla De Ancianos Se Está Hablando De Los Encargados De Las O De Los Pastores De La Iglesia local Entonces Podría Haber sido Presbiterio O sea Los Ancianos El Gobierno De La Iglesia No Necesariamente Un Profeta Ahora El Impartir Es Sumamente Importante Y yo Quiero Lo Deje Eso Para El Final Porque Creo Que Es Importante Que Entendamos La Importancia De La Impartición Porque Porque La Impartición Es El Instrumento De La Iglesia Para Liberar Lotones Del Ministerio Si No Entendemos La Impartición Y No Aplicamos O No Activamos La Impartición Muchos De Los Dones Van A Quedar Retenidos Y No Van A Ser Liberados Entonces Mire Un Ejemplo Ese Es el Mejor Que Pude Encontrar De Un Presbiterio En La Iglesia Del Primer Siglo Vaya Libro De Los Hechos Capítulo 13 Por favor Verso 1 Había Entonces En la Iglesia Que estaba En Antioquía Profetas Y Maestros Bernabé Simón El que Se llamaba Níger Lucio De Sirene Manaén El que Se había Criado Junto Con Herodes Tetrarca Y Saulo Ministrando Estos Al Señor Fíjese Que era Lo que Había Profetas Y Maestros Ministrando Estos Al Señor Y Ayunando Dijo El Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y Saulo Para La Obra Que Los He Llamado Entonces Habiendo Ayunado Y Orado Les Impusieron Las Manos Y Los Despidieron Esto Es Un Ejemplo De Un Presbiterio Es La Iglesia De Antioquía Allí Había Y Estaba El Liderazgo O Los Ancianos De La Iglesia Estaban Ayunando Orando Y Allí El Espíritu Santo Habló Y Dijo Apártenme A Estos Dos Que Los Voy A Enviar Para La Obra Del Ministerio Y Entonces El Grupo De Los Ancianos Que Estaban Orando Y Ayunando Impusieron Manos Sobre Ellos Y Los Liberaron A La Comisión Que Dios Les Estaba Dando Aquí Había Una Impartición Sabe Cuando Nosotros Enviamos A Alguien O Alguien Va A Una Misión Es Importante Que Las Autoridades Espirituales Impartan Sobre Ellos Hay Algo Que Se Activa Hay Algo Que Se Libera En Ellos Y A Un Don Que Pueden Liberarse Para Que Ellos Realicen La Misión O La Comisión A La La Están Enviando Ahora Aparece La Palabra Presbiterio Y Esta Es En Primera De Timoteo 4 14 Dice Le dice Pablo A Timoteo No Descuides El Don Que Hay En Ti Que Te Fue Dado Mediante Profecía Con La Imposición De Las Manos Del Presbiterio O Sea Que El Presbiterio Que Presidía Anteriormente Le Había Impuesto Las Manos A Timoteo Y Se Había Liberado En Él O Se Había Activado Un Don Que Se Le Había Dado Por Profecía Y Ahora Le Está Diciendo El Apóstol Pablo No Lo Descuides Entonces Timoteo Había Recibido Ese Don Por La Imposición De Las Manos Ahora ¿Qué Es Entonces La Impartición A Través De Imponer Manos Nosotros Impartimos Pero Hay Muchas Otras Formas De Impartir La Impartición Es Una Función Importante Obviamente Todos Los Profetas Imparten Y Deberían De Impartir Impartir Es Compartir Es Comunicar O Dar Parte De Estamos Dando Parte De Algo Fíjese En Romanos 1 11 Y 12 El Apóstol Pablo Le Dice A Los Romanos Porque Deseo Veros Para Comunicaros Algún Don Espiritual A Fin De Que Se Confirmados Esto Es Para Ser Mutuamente Confortados Por La Fe Que Nos Es Común A Vosotros Y A Mí Que Dice El Apóstol Pablo Deseo Verlos Quiero Verlos Porque Les Quiero Comunicar Algún Don Espiritual O Sea Esto Es Bien Importante Pablo Les Está Diciendo Quiero Ir Para Impartir Les Hace Mucho Tiempo Ya Que No Los Veo Me inquieta Es No Poder Ir A Ver A Los Hijos Ministeriales A Diferentes Países Para Impartirles Y Yo Sé Que Lo Hacemos Por Zoom Por Google Meet Por Lo Que Sea Pero Como Que No Es Lo Mismo Que Hacerlo Personalmente Es Parcial Nunca Es Lo Mismo Y Por Cierto Hoy Estamos De Fiesta Acaba De Nacer El Bebé De Diego Y Priscila Stroili Allá En Barcelona Me Acaban De Avisar Está Muy Lindo Se Lama David Y Sanito Saludable Parto Normal Y Están Felices Ya Su Hermanita Mayor Valentina Tiene Más De Días Creo Entonces Están Felices Todos Estamos Contentos Bueno Entonces Voy a Decirles A Mencionarles Las Diferentes Formas De Impartición A Lo Mejor Hay Otras Les Voy A Mencionar Las Que Podemos Confirmar Con Las Escrituras Lo Primero Es Por Palabras Uno Imparte A Través De Las Palabras Sabemos Que El Señor Jesucristo Dijo El Espíritu Es El Que Da Vida La Carne Para Nada Aprovecha Las Palabras Que Yo Se Hablado Son Espíritu Y Son Vida Quiere Decir Que Si Las Palabras Que Jesús Habló Eran Espíritu Y Eran Vida Podían Actuar En El Espíritu Humano De Las Personas Cuando La Palabra Es Espíritu La Palabra Que Sale De Su Boca Es Espíritu Entonces Va Y Toca El Espíritu De Las Personas Allí Hay Una Impartición Y Hay Una Activación Por Eso Son Importantes Las Palabras Y Por Eso Es Importante Que Palabras Hablamos Que Palabras Declaramos Que Palabras Impartimos Que Palabras Decimos Son Espíritu Y Son Vida Esa 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 Pero Dentro De Que Por Palabras Puede Ser A Través De La Predicación Pero También Puede Ser A Través De La Conversación Y Vemos En La Predicación En Hechos 10 44 Cuando El Apóstol Pedro Fue Llamado Por Cornelio Recuerdan Y Él Estaba Predicando Y Todos Los Que Estaban Ahí Con Cornelio Eran Romanos Italianos No Eran Creyentes Pero Dicen Mientras Aún Hablaba Pedro Estas Palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre Todos Los Que Oían El Discurso ¿Por Qué? Porque Hubo Una Impartición A Través De Las Palabras Que Estaba Hablando El Apóstol Pedro O Estaba Predicando El Apóstol Pedro Ahora Cuando Hablamos De Palabras También Se Puede Impartir Al Profetizar Y Aquí Podemos Usar Como Ejemplo Lo Que Acabamos De Hablar Que Cuando Saúl Llegara A La Cumbre Del Collado A La Guarnición De Los Filisteos Iba Encontrar La Compañía Profética Que Estaban Profetizando Y Que Entonces El Sobre El Con Poder Iba Comenzar A Profetizar Esta Es Una Impartición Por Palabras Al Profetizar Porque Puede Ser Palabras Al Predicar Palabras Al Profetizar O Palabras Al Conversar Ejemplo De Palabras Al Conversar En El Camino De Maús Cuando Iba Jesús Con Aquellos Dos Que Que Le Dice El Uno Al Otro De Los Disípulos No No Ardía Nuestro Mientras Jesús Iba Platicando El Corazón Les Ardía A Ellos Porque Estaba Habiendo Una Impartición Del Espíritu A Través De La Conversación O Sea Las Palabras Son Poderosas Pero Usted Puede Impartir Con Palabras A Través De La Conversación A Través De La Predicación O A Través De Profetizar Sabe Que Por Eso es Tan Importante Que Tomemos Los Medios De Comunicación Es Tan Importante Que Tomemos La Radio Que Tomemos La Televisión Y Ahora Por Medios Cibernéticos Que Tengamos Canales De Televisión Por Internet Porque Porque Las Palabras Imparten Las Palabras Imparten Hay Gente Que Ha Sido Cambiada Por Una Predicación En Video Porque Ha Sido Impartido A Través De Las Palabras Ahora Hay otra Manera De Impartir Y Es Por Asociación ¿Cuál Es El Ejemplo Elías Y Eliseo Fueron 12 Años O 14 Años De Estar Siendo Impartido Eliseo Por Elías ¿Y Cómo? Por Asociación ¿Qué Quiere Decir? Vivían Juntos Dormían Juntos Comían Juntos La Asociación Es Importante Para La Impartición Yo Recuerdo Cuando Fátima Fatita Vino A Vivir Con Nosotros Ella Llegó Cuando Tenía Solo 18 Años Y Dios Me Habló A mí Y Le Habló A Ella A Través De Profetas Que Sería Un Proceso Como El De Elías Con Eliseo Que Ella Nos Sirviera A Nosotros Y Que Ella Iba A Ser Impartida Y Fue Tremendo Sabe Y Fueron Justo 14 Años Los Que Ella Estuvo Al Cumplir Los 14 Años Ella Se Fue Para México Pero Cuando Yo La Escucho Ahora La Oigo Hablar La Oigo Predicar Oigo La Sabiduría Con Que Predica Yo Digo Wow Supero Al Maestro Y Fue Más Por Asociación La Impartición El Estar Juntos El Comer Juntos El Cocinar Juntos Obviamente Aprendió Muchas Otras Cosas Pero Fue Impartida Espiritualmente Por El Servicio Que Son Increíbles Y Entonces Vemos Como Elías Y Eliseo Cuando Elías Es Tomado Y Que Se Le Cae El Manto Eliseo Toma El Manto Y Dice Que Lo Dobló De La Misma Manera Que Lo Doblaba Elías O sea Había Sido Impartido Hay Cosas En Las Cuales Nosotros Impartimos A La Gente Y No Nos Damos Cuenta Que Lo Impartimos Hasta La Manera La Gente Es Impartida Cuando Está Cerca De Uno Y Uno No Se Da Cuenta Pues Eliseo Tomó Y Dobló El Manto De La Misma Manera Que Lo Había Hecho Elías Y Golpeó Las Aguas Con El Manto Ahora ¿Qué Pasó? Los Hijos De Y Entonces Ellos Dijeron Ciertamente El Espíritu De Jehová Está Con Él También Vamos A Seguirlo ¿Por Qué? Porque Había Una Impartición Innegable A Través De La Asociación Que Hermoso Es Cuando Alguien Puede Decirle Ay Usted Tiene Algo De Su Madre A A Me Parece Como Que Usted Como Que Fueran Los Mimos Que Están Porque Hay Una Impartición Sabe Que También Hay Impartición A Través De Contacto Físico O De Objetos Tangibles En Deuteronomio 34 9 También Nos Habla De La Imposición De Manos Dice Que Josué Hijo De Nun Fue Lleno Del Espíritu De Sabiduría Porque Moisés Había Puesto Sus Manos Sobre Él Y Los Hijos De Israel Le Obedecieron E Hicieron Como Jehová Mandó Moisés A Través De La Imposición De Manos Pero A Través De El Aceite Físico Dice En Primera De Samuel 16 13 Y Samuel Tomó El Cuerno Del Aceite Y Lo Ungió En Medio De Sus Hermanos Y Desde Aquel Día En Adelante El Espíritu De Jehová Vino Sobre David Se Levantó Luego Samuel Y Se Volvió A Ramá O O sea A Través De La Unción Del Ungimiento El Espíritu De Dios Vino Sobre Él Pero Nosotros También Hemos Leído En El Libro De Los Hechos Que El Apóstol Pablo Le Decía A La Gente Si Tienen Enfermos En La Casa Tráiganme Un Pañuelito Un Mantito Y Entonces Ungía Los Paños Oraba Por Los Paños Y Llevaba Esos Paños Para Ponerlos Sobre Los Enfermos Y Los Enfermos Sanaban Ahora Yo Sé Que No A Todo El Mundo Le Va A Funcionar Tiene Que Ver Con Que Dios Le Haya Dicho Tiene Que Ver Con Que De Verdad Haya Una Impartición Sobre Ese Paño Y Tiene Que Ver Con La Fe Del Que Lo Recibe He Tenido Casos En Que En Que Si Ha Funcionado Porque El Bañitos Ungidos No Recuerdo Cuánto Cobran Pero Ya Los Traen Verdad Bueno Los Hacen Industrialmente Y Los Venden En Una Bolsita Ungidos Para Que Se Lo Lleven A Los Enfermos Y No Se A Lo Mejor Funciona Porque La Gente En Su Desesperación Cree Pero No Necesariamente Ha Sido Dirigido Por El Espíritu Santo No Es La Forma Mercantil Ellos Lo Venden Y Yo No Creo Que Eso Se Tiene Que Vender La Impartición Es Algo Gratuito La Impartición Viene Del Señor Viene Del Espíritu No Tendríamos Por Qué Pagar Nada La Impartición Viene Del Cielo Y Yo Estoy Segura Que Hay Gente Que Está Ahora Conectada A La Transmisión Que Está Siendo Impartida Pero Yo Quiero Creer Que También Los Que Están El Espíritu Santo Ha Estado Recordándoles Algunas Cosas Que En El Pasado El Espíritu Santo De Dios Les Dijo Que Hicieran O Cosas Que O Cosas Que Están Por Cumplirse Y Probablemente Hay Quienes Están Recibiendo Algo También De Parte Del Espíritu Santo De Dios Póngase En Pie Por Favor Yo Voy A Llamar A Profeta Mario Aquí Para Que El Culmine Pero Quisiera Chicos Que Comiencen A Tocar Allí Empiece A Orar En Lenguas Usted En Otras Lenguas Allí Donde Está A Lo Mejor Hay Alguien Que Necesita Un Milagro Creativo Esta Mañana Creemos Creemos En Tu Poder En Tu Poder Limitado Señor Creemos Creemos En La Impartición De Tu Espíritu A Través Nuestro Dios Está Trabajando En El Vientre De Una Mujer Que Está Aquí Este Día Veo Veo El Vientre Veo La Matriz Or Y estoy Viendo Los Tubos Y estoy Viendo Los Ovarios Y Dios Está Haciendo Una Operación Una Cirugía Or Y Y O Dios Poderoso Tu Poder No Tiene Fin Tu Poder No Tiene Límite O Impart Impartimos Una Unción De Milagros Esta Mañana Una Unción De Sanidad Extraordinaria Unió Otro Tiene 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 en esta hora de los presentes y los que están en la transmisión oh, oh y oh, sí, sí una impartición poderosa del Espíritu a los vientres proféticos oh, oh oh, oh sí, 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 sí oh, santo, se activan los prepiterios oh, oh 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 oh Pastor Elías, viene una nueva temporada Una nueva temporada de adoradores proféticos En la iglesia Piedra Viva de la Lima Una nueva temporada Son activados, son impartidos por ti, por ti, por ti Los adoradores proféticos de la casa Benjamín, entras en una dimensión profética en la adoración Busca los lugares altos, busca la intimidad con el Señor Oh, 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 oh. Él matará... sí señor oh rababai oh rababai tu gloria ven a mi espíritu nombre de familias la familia Pinel me muestra el Señor me dice el señor en el espíritu yo traeré mucha salvación y mucha restauración en la familia Pinel me dice Jehová y los que faltan venir a la salvación vienen corriendo agarrarse de la salvación de Jehová me muestra el espíritu de Dios familia Rodríguez así dice el padre a los Rodríguez yo soy tu provisión yo soy tu pronto socorro yo soy tu medicina dice el Señor a esa familia yo soy la llave de las puertas que voy a abrir dice el padre en el nombre poderoso de Jesús puedo escuchar la familia familia Castillo a los Castillo no están solos yo soy el anciano de días he recibido tu oración he recibido tu intercesión yo me manifestaré dice el Señor oh Brasheka estoy hablando a la simiente de los de los Sosa estoy hablando a la simiente simiente de los Sosa así te dice el padre hasta la última generación yo restauraré lo que se perdió yo restauraré lo que comió la oruga y el saltón en el nombre poderoso de Jesús poderoso Dios quiero darle una palabra a este este varón no sé cómo se llama porque no conozco el nombre de camisa como melonada camisa melonada si que está no sé si la esposa que tiene al lado quiero que escucha esto te dice el Espíritu de Dios yo restauro tu salud yo renuevo tus huesos me dice el Señor yo pago las deudas yo pago deudas yo pago deudas no temas no temas yo pago deudas solo afírmate en mí solo adorame a mí confía en mí y yo haré dice Jehová de los ejércitos oh bendito el nombre a la familia de los cruz así dice el padre a la familia cruz mi voz será mejor y será mayor cruz familia cruz dice el Señor nadie se irá por otro camino sino que seguirán mi dirección seguirán mi dirección seguirán mi dirección porque yo los direccionaré y los llevaré al puerto seguro dice el padre que te diga en el nombre de Jesús poderoso Dios a todos los ministros que tienen sus ministerios levante sus manos a todas las pastoras y los pastores y aún los que están por internet así dice el espíritu de Dios así como yo sostuve las compañías así como yo sostuve las compañías en el antiguo pacto en el nuevo pacto en este tiempo mi voz mi voz mi dirección será mayor si aquellos confiaron en una arca de madera y yo ahora soy tu arca de gloria yo estoy en tu y yo estoy en ti y en mí y tú en mí y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío dice el Señor lo tuyo es mío y lo mío es tuyo dice Jehová será 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 como se escribió y Dios ha escrito bien pensamientos de bien profetas pensamientos de bien profetizas pensamientos de bien apóstoles y profetas tiene Dios y un final hermoso y una temporada hermosa dice el Padre nos gozamos y nos alegramos nos gozamos y nos alegramos oh 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 es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre amén apóstol Oscar quien invitó paga dice el Señor y el te invitó a este nivel glorioso te sacó de todos los sistemas de la tierra para entrar al mejor sistema que nunca fracasa apóstol comienza hoy una mayor dimensión de prosperidad y de lo sobrenatural en abundancia divina dice el Padre yo despertaré y yo despierto mi palabra a mi siervo yo despierto mi palabra a mi siervo yo despierto mi palabra a mi siervo dice el Padre nación de gente que nunca nunca conociste se acordaron se acordarán de las palabras que tú sembraste y por causa de la palabra vendrán correrán y te honrarán en mayor gloria este año dice el Padre te bendigo han sembrado semillas ahora reciban cosecha cosecha es el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo a tu alrededor la tierra la tierra la tierra produce papi rigo la tierra produce papi rigo la tierra produce la tierra produce la tierra produce porque usted ha sembrado ahora la tierra le responderá habrá habrá abrazo Gozándonos, alegrando Y cuando salga por este auditorio Va con una respuesta Porque usted es parte de las compañías Proféticas de este tiempo Vámonos con gozo y con alegría Proféticas de este tiempo